Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Saúl Ramírez y estas son las noticias más relevantes de este martes 16 de mayo. Guajardo atiza cabildeo sobre el Telecán en Washington. Y Lefonso Guajardo, secretario de Economía, intensificó este lunes el cabildeo a favor de las ventajas de la apertura pactada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte durante encuentros en Washington con líderes de las mayores organizaciones empresariales de Estados Unidos. También sostuvo una reunión con su homólogo del Departamento de Comercio, Wilbur Ross, con quien revisó el calendario para renegociar el Telecán. México y Estados Unidos revisaron un calendario de renegociación del Telecán. El secretario de Economía de México, Ylefonso Guajardo, y su contraparte estadounidense, Wilbur Ross, revisaron el lunes el calendario de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque no se precisaron fechas. El secretario enfatizó la importancia de trabajar de manera constructiva con el proceso de modernización del tratado. Ford planea reducir su mano de obra en América del Norte y Asia. La automotriz estadounidense planea reducir su mano de obra asalariada de América del Norte y Asia en un 10%, como parte de una campaña para impulsar las ganancias y el precio de sus acciones, dijo este lunes una fuente con conocimiento del plan. México acelera trámite para imponer represalias a Estados Unidos. México iniciará el trámite para imponer represalias contra Estados Unidos derivadas del caso del atún, con la presentación formal de una solicitud el próximo 22 de mayo, y dará a conocer los detalles del incremento de aranceles a la brevedad posible. La solicitud se hará en la reunión ordinaria del órgano de solución de diferencias prevista para esa fecha. La intención de la misma ya fue circulada entre los miembros de la Organización Mundial de Comercio.